Todos los manos que se baten entre botas Siempre acorde y acorde, bajaron tanto Esta noche está para boleros Canciones ajenas que salen a tiempo Esta noche está bien, aunque lo dirá De bellos recuerdos que a mi no fue Esta noche está para creerse Sin riendas ni hielos En un beso eterno Para decirte quiero Esta noche está para morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video